Buenas tardes amigos, quiero agradecer a Fernando Zambrano por la invitación a su programa Alerta Empresarial TV para comentar los resultados de nuestro último sondeo de opinión pública realizado a nivel nacional con 1025 muestras y en 22 regiones de todo el Perú. En este estudio hemos preguntado temas de actualidad y de coyuntura en momentos difíciles que vive el país, sobre todo por la pandemia del coronavirus que desde el 6 de marzo viene azotando a este país. Bueno, la primera pregunta que se hizo fue sobre la aprobación presidencial. Queremos saber si la gente, si la población está apoyando al presidente Vizcarra en estos momentos difíciles y el 67% de la población ha manifestado su respaldo. Si comparamos respecto a lo que en febrero hemos medido, dado que en marzo no hicimos ningún estudio de opinión pública debido a las restricciones que había, ha subido 22% en su aprobación. Tiene una aprobación del 67%. Aquí hay algo que resaltar. De todos los sectores que hemos nosotros agrupado, hemos agrupado cada una de las regiones, es decir, tenemos Lima, tenemos la zona norte, zona sur, zona centro y oriente. Solo la ciudad de Lima tiene una aprobación dividida. El 51% aprueba y el 49% desaprueba la gestión de Martín Vizcarra. En el resto del país sobre el 80% viene aprobando la gestión en este mes complicado de cuarentena que nos ha tocado vivir. Esto respecto a la aprobación. Quiero precisar que esa es la primera vez que hacemos una encuesta vía telefónica y por WhatsApp debido a que no podemos salir de la forma tradicional tocando puerta por puerta. Es por eso que hemos empleado esta técnica pero con un control de calidad, un estricto control de además del registro de hombres y mujeres por cuotas, por edades y por sexo. Otra de las preguntas sobre la aprobación de autoridades fue preguntar a la población sobre la aprobación de Víctor Zamora, flamante ministro de salud que tiene poco menos de 20 días en el cargo. En realidad la población lo califica el 45% como regular su gestión. Y esto debe ser por diferentes medidas y diferentes declaraciones que él ha dado que no ha dejado a la gente convencida sobre cómo aplanar la famosa curva y sobre todo el control que hay en este momento de los hospitales en el cual hemos visto que han quedado ya el número de camas cada día es menor para poder atender a los pacientes. Los cuerpos de los fallecidos todavía no hay una respuesta inmediata de los protocolos que se habían ya adelantado para recoger los cuerpos y sobre todo en la cremación que también conforme el número de fallecidos se va incrementando esto va generando mayor complicaciones y sobre todo en la población desconfianza sobre qué es lo que va a pasar en los próximos días. Al día de hoy tenemos aproximadamente 25 mil infectados y 700 personas fallecidas. También hemos preguntado por el rol que viene cumpliendo la doctora Pilar Mazzetti. Ella tiene también un 46% de la población manifiesta como regular su gestión en este momento a pesar de sus acertadas declaraciones que dio en Arequipa y en Lambayeque en la cual recibió respaldo de la población pero ella también tiene poco tiempo en el cargo y la población todavía no la termina de conocer e identificar con estas propuestas. Otra de las preguntas que hemos realizado en este sondeo es respecto al uso de las pruebas rápidas. Como sabemos hay una polémica porque muchos dicen que estas pruebas rápidas no detectan a los pacientes que están infectados. Hemos visto ya el caso de el ex parlamentario por Bucalpa que falleció hace unos días. Esto nos motivó a preguntar si se debería seguir usando en el Perú las pruebas rápidas para poder identificar a los pacientes que tienen coronavirus. El 56% de los encuestados dijo que no se debería seguir usando las pruebas rápidas. Eso es una gran mayoría de la población. Invocamos al gobierno que tome las medidas necesarias, compre las pruebas moleculares que tenemos entendido que van a llegar próximamente para poder tener un descarte muchísimo más preciso. Otra de las preguntas que hemos realizado es sobre un tema polémico, las AFP. Hay un proyecto de ley en el cual establece que se puede retirar hasta el 25% del fondo. Preguntamos en la calle si estaban de acuerdo o no. Y el 80% de los entrevistados nos dijeron que sí están de acuerdo que se pueda aprobar este proyecto para retirar sus fondos de pensiones. También hemos preguntado si los bonos sociales que el gobierno ha estado asignando han llegado a la población que realmente lo necesita. Nos quedamos sorprendidos porque el 84% de la población nos dijo que estos bonos no habían llegado a los que realmente lo necesitan. Bueno, también hemos preguntado acerca de las políticas públicas que ha dado el gobierno para poder aplanar la curva de infectados. Vamos a empezar con la cuarentena que nos ha tocado vivir a nivel nacional. Le preguntamos a la población si ha sido efectiva esta cuarentena. El 56% nos dijo que no había sido efectiva la cuarentena, que esto ha fallado, algo ha salido mal, porque la curva de infectados ha seguido creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar el día de hoy a 25.000 infectados. Y fuimos un poco más allá a preguntar a la población por qué cree que no ha sido efectiva. Y un porcentaje importante, más o menos el 56%, dice que la gente es irresponsable y que no valora su vida. Acá hay una percepción de la población de que la gente no obedece, hace lo que quiere, sale a la calle, no usa las mascarillas y eso hace pues que la curva siga creciendo. Pero hay otro porcentaje, el 38%, que manifiesta que no ha funcionado porque la gente sale porque tiene hambre y tiene que salir a trabajar. Y eso es una gran verdad. En este momento hay miles de personas que se desplazan de la ciudad y retornan nuevamente al campo porque Lima lamentablemente le dio la espalda, porque no les llegó el bono, porque los programas sociales que se han lanzado han sido insuficientes y sobre todo porque para esta población que es totalmente invisible al gobierno, nunca les llegó nada. Solo la indiferencia. Ellos han tenido que tomar medidas drásticas como caminar hasta Juan Cabelica, caminar hasta San Martín y hasta ahora, hasta el día de hoy vemos grandes poblaciones que vienen realizando éxodos masivos hacia el norte, hacia el sur y hacia la selva. Es un problema que no ha resuelto el gobierno y que también merece pues atención porque la cantidad de infectados podría incrementarse en estos días. Bueno, también hemos preguntado, y esta encuesta en principio se hizo del 18 al 21 de abril, se le preguntó si tiene los medios económicos, la población, para aguantar una cuarentena posterior al 26 de abril. Es decir, a partir del 27, este lunes, ¿qué pasará con este grupo de personas que no tiene dinero, que no tiene trabajo y que muchos de ellos no tienen para pagar alquileres ni para comprar alimentos? ¿No? Hemos preguntado, ¿usted podría resistir o tiene dinero para poder estar unos 10, 15 días más confinados en su casa sin trabajar, sin producir? Bueno, pues el 64% nos manifestó que no tenía dinero para poder subsistir en la casa, ¿no? Y esto es preocupante, esta cifra es enorme porque es el 64% de la población a nivel nacional que ya no tiene dinero para poder seguir subsistiendo frente a esta crisis sanitaria que vive el país. Es por eso que en artículos anteriores nosotros recomendábamos el aislamiento social segmentado para no perjudicar economías. Hoy esta medida todavía no se toma, hay un aislamiento general y trae consecuencias sin duda alguna económicas. Esperamos pues que los bonos que van a llegar para los independientes y para otro grupo de personas pueda ser efectivo lo antes posible y que pueda ayudar a esas personas que en este momento están pasándola muy pero muy mal. También hemos preguntado qué van a hacer al día siguiente que se levante a la cuarentena. Y el 49% de la población nos dijo que irá a buscar trabajo. Un segundo grupo va a ir a visitar al médico. Tienen enfermedad que en este momento no puedes acudir a un dentista, no puedes acudir a un dermatólogo o a cualquier otra especialidad porque la prioridad está centrada en atender a los pacientes que se encuentran muy graves con el coronavirus. Bien amigos, así hemos llegado ya a la parte final de este estudio de opinión pública. Queremos invitarlos a que se unan a nuestras redes sociales vía Facebook, vía Instagram, SidPerú y a través de nuestra cuenta de Twitter donde vamos a publicar todos estos resultados que ustedes han podido ver. Y recomendarles nuevamente, si salen a la calle, usen la mascarilla porque es muy importante que nos protejamos para cuidar a nuestras familias. Muchas gracias, agradecer a Fernando Zambrano por esta oportunidad y nos vemos pronto. Gracias por ver el video.